Pues empezamos el año con OVNIs, mi querida Ana Luisa. Con OVNIs, mi querido Héctor. Feliz año. Feliz año, mi amor. Que estés muy bien, que tu cuello se componga. Ya, ya no tarda. Yo creo que para el lunes ya está bien. Sí, entonces voy a ser yo la que voltee hacia la pantalla. Yo veo aquí derecho. Y tú ves aquí derechito. Muy bien. Bueno, ahora sobre el tema que me pregunta Héctor de Tepoztlán, resulta que hubieron dos eventos muy importantes. El primero fue un avistamiento de OVNI, pero la buena y la mala. La buena que sí existió, sí lo vimos. Eran las 4 de la mañana del 23 de diciembre. Y la mala es que pasó tan rápido que no lo pudimos grabar. Sin embargo, hice un dibujo para poder ejemplificar o dar una idea de lo que nosotros vimos. En este dibujo está la fotografía de los dos testigos que se encontraban conmigo, que es Carlos Valdés, un fotógrafo profesional, y Víctor Manuel Martínez. Entonces, lamentablemente, Carlos estaba de espaldas y nada más escuchó el relajo, el escándalo que hicimos Víctor y yo. Y se trata de esta estructura que tenemos en el dibujo. No se juntaban sus dos partes, sino que quedaba un espacio en medio. Además, es la primera vez que yo veía una forma de esta manera, con espacios intermedios, de tal forma que podías ver el cielo a través de ella. Pasó como brincando del Cerro del Tesoro al Cerro del Tepozteco. Fue muy rápido, pero Víctor Martínez y tu servidora, te aseguro que nunca se nos va a olvidar, puesto que lo tenemos bien grabado en nuestra memoria y lamentablemente no quedó grabado en las cámaras. Otro suceso que a mí me pareció de lo más relevante es que pudimos grabar la energía que sale de la cueva, Héctor. Fuimos a la Cueva Sagrada y en esta ocasión sí pudimos grabar estos rayos de energía muy extraños que salen de la cueva. Y esto viene en nuestro video, que es el número uno. Mira, aquí tenemos a las personas que nos acompañaron, que les agradezco muchísimo la confianza, su compañía, todo el trabajo que realizamos. Este triángulo de arriba, allí es donde se ve cómo está saliendo la energía de una forma impresionante. Esto lo pudimos ver todos. El primero que se dio cuenta fue mi esposo, nos avisó a los demás. También me gustaría que pusiéramos el video número dos, donde vienen los testimonios de las personas, cómo cada quien siente distinto esta experiencia de entrar en la cueva. Lo ponemos, por favor, el video dos, dice Cueva Testimonios. Mi nombre es Claudia Zarate. La experiencia en la cueva fue algo muy interesante, se siente bastante energía, impresionada por los triángulos que hay al fondo. Visualicé un ojo como de horus y sentí mucha, mucha energía. Bueno, todavía siento electricidad en estos tres dedos, que como que me están hirviendo. Pero al salir, empecé a sentir mucho calor. Yo casi nunca sudó. Y empecé a sudar, a sudar. Mucha paz y mucha tranquilidad. Y demasiado calor. Fue la energía que todos, el grupo, donde estamos, palpable, 100%. Vi un triángulo, este, en un círculo. Es una experiencia muy bonita. Había, como que habíamos creado una burbuja de energía y se sentía bonita. Una experiencia muy interesante, muy bonita. Armónica, de armonía, paz. ¿Qué tal la experiencia en la cueva en esta ocasión, Guille? Formidable. Hay mucha energía ahí, concentrada. Bueno, pues aquí se ve que el viaje, además de divertido, aprendimos mucho. Siempre en estos viajes se aprende. También acudimos al que se llama polo magnético. Se hicieron algunos experimentos con péndulos, con una botellita con agua. Aquí el guía, el señor Pepe Campos, desbloqueó algunos puntos energéticos en el cuerpo. Hacía presión en algunas partes de las palmas de la mano y nos comentaba que con esto se desbloqueaba alguna energía que estuviera ahí atorada o que no fluyera bien. Esto lo hizo con varias personas de los que fueron con nosotros, también con una servidora. Y pues sí, me sentí bastante bien en este lugar. Aquí está el experimento con la botellita de agua. Cómo parece subir sola o sube sola de alguna manera, sin ningún impulso, como si una fuerza o algún tipo de magnetismo la subiera. Aquí estamos haciendo el experimento, no tanto de cargar energía, sino de colocarnos en ese punto y te vas para atrás. Te pones ahí derechito, levantas los brazos y sientes como si algo te empujara sobre tu espalda. En fin, estos son lugares que yo recomiendo mucho visitar, como tantos que seguramente hay en la República Mexicana y que vale la pena que conozcamos. No sé si haya tiempo para poner el video del OVNI o después de una pausa. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Claro. Ahorita regresamos. Continuamos con el análisis de los videos de OVNIs que nos trae nuestra experta investigadora, Ana Luisa Cid. No le cambie, porque nos sorprenderemos con lo que viene. ¿Qué más? ¿Qué más nos traes? ¿Qué más? Pues ahora te comparto, les comparto un video que grabé desde la ventana de mi casa que es la de todos ustedes también el día 19 de octubre del año pasado que por alguna razón ya no hubo tiempo de transmitirlo en el 2012. Bueno, vamos a escuchar el audio. Estoy con mi hija. ¿Qué más nos trae la pantalla? A ver, ¿hace que nada más? ¿Y toda la luna? Sí, por eso. Ay, mira. Mira, mami. No me muevas. Mira. Hija, míralo en el cielo. No me muevas. ¿Qué tal? Mira cuántas bolitas. Se empezaron a desprender, Héctor, pero fíjate que a mí lo que más me sorprende es que todas eran prácticamente del mismo tamaño. Entonces, a mí me admira mucho cómo un objeto puede contener a otros de su mismo tamaño y aquí se puede ver muy claramente. Y si en un principio llegué a pensar en un planeta, aunque se me hacía raro porque era demasiado grande y muy brillante, ya cuando se dividió y empezó esta expulsión de esferas o fragmentación del mismo, en verdad ya no sé qué pensar. Por eso creo que es un ovni en el sentido estricto del término, un objeto volador no identificado y pues esta imagen se las comparto. ¿Qué hora era? Era las 5.30 de la tarde, del 19 de octubre, era viernes, te digo que estaba atendiendo la ropa, entonces vi la luna muy bonita, tomé la cámara, cuando empecé a grabar nada más estaba la luna en el cielo. Estuve un ratito, después me fui por los binoculares, regresé y ya estaba la esfera ahí. Ustedes recordarán que en otras ocasiones ya les habíamos traído videos parecidos, grabados en Ciudad Juárez, en otras partes. ¿Se movía de un lado a otro o estaba muy fijo? No, primero estaba fijo, de hecho cuando yo regreso con los binoculares esta cosa ya estaba fija, yo no vi de dónde llegó, cómo llegó, ya estaba fijo, así permaneció un buen rato, yo por eso pensé que era un planeta, por ejemplo, después empezó a mover lento hacia la luna, es cuando le hablo a la niña porque comencé a intuir que eso ya no estaba normal, ese movimiento, pero aquí lo importante y siempre se los hemos recomendado es tener la cámara en la mano, no hay como documentar lo que vemos para después poderlo analizar, platicar, comentar y bueno, pues esto se los comparto, la anécdota completa o el video completo está en mi página que es www.analizacid.com ahí lo pueden ver completo desde que empiezo a grabar sin el objeto nada más la luna y bueno, pues muchas gracias espero que este año veamos cosas más impactantes todavía por supuesto estaremos bien pendientes estamos pendientes con el hombre que vio a los extraterrestres claro, nada más que nos diga que viene y la invitación está aquí abierta salí vale, gracias niñas preciosas vamos con ustedes gracias